¿Qué es la revolución? Y por lo tanto, en contraposición, una contrarrevolución, y acá uso una frase famosa de un gran político francés, de contrarrevolucionario de la revolución francesa que fue José de Mestre, él decía la contrarrevolución no es una revolución contraria, sino que es hacer lo contrario a lo que hace la revolución con R mayúsculas, ¿no? Entonces, la revolución intenta destronar a Dios, la contrarrevolución intenta nuevamente poner a Dios en su lugar, en el centro de la historia, la revolución intenta buscar la lucha de clases, la contrarrevolución intenta mostrar que hay una verdadera fraternidad humana, no en el sentido mazónico de la palabra, ni en el librar de la palabra, en cuanto a que todos somos hijos de Dios, y por lo tanto, los hijos de Dios, si somos católicos, también herederos del cielo, si nos portamos bien, ¿no? La revolución plantea la dialéctica, hoy por hoy, hombre-mujer, la contrarrevolución intenta de vuelta implantar el orden natural, y a su vez es un orden natural, de que matrimonio es uno con una para siempre, es decir, volver de vuelta a buscar que el vaso que estaba dado vuelta, se pare en su base, en su eje, para que pueda servir, para que pueda ser utilizado, eso es una contrarrevolución. Cultural, ¿por qué cultural? Porque busca en el ámbito propio de los hábitos humanos, que es la cultura, que son las manifestaciones del hombre, desde la historia, la política, el arte, el deporte, la música, no hay ámbito en el que, cuando un hombre es hombre, no desarrolla de algún modo cultura, por eso uno puede hablar de culturas más bajas y culturas más altas, de culturas más decadentes y culturas más elevadas. Entonces, la contrarrevolución intenta volver nuevamente, si queremos usar una frase, una expresión de los papas, ¿no? Buscar que la filosofía del Evangelio gobierne de vuelta a los estados.